¡Suscríbete al canal! ¡Sí señor! ¡Vamos a buscar las bolas de dragón! Bueno, ya era hora porque en algún momento obviamente tenía que hablar de esta serie de mi infancia, serie de la infancia de muchos y muchas de vosotros, estoy seguro, y una de las mayores creaciones manga-anime de la historia, porque de hecho es, y esto es indiscutible, Bola de Dragón, el manga-anime más grande, conocido e internacional de la historia de la humanidad y de la historia de Japón. Es decir, vengas a contar a mí que si One Piece, que si Naruto, que si The Knob, sí, hay animes muy buenos, mangas muy buenos, llegan a muchas partes, los conoce mucha gente, pero Bola de Dragón, señores, es Bola de Dragón. Es que vayas donde vayas, le preguntas a alguien qué es Goku y te vas a decir, ah sí, aquellos dibujos animados japoneses, o le dices que es Kamehameha y todo el mundo lo sabe, es como que ya hay cosas de Bola de Dragón que estés o no en el colectivo otaku, seas más o menos fan del anime, ya es como que hasta forman parte de la cultura general, ya no occidental o oriental, del mundo, ¿no? Y todo el mundo lo conoce, tuvo un alcance, una repercusión increíble. Lo que Evangelion consiguió a nivel de obra de culto, Bola de Dragón lo consiguió a nivel comercial, es una de las obras con más merchandising, películas, videojuegos, especiales de televisión, spin-offs, muñequitos, lo que sea, ¿no? Que ha habido, es una de las más grandes, prolíficas y todavía hoy sigue. ¿Quién nos iba a decir que nos iba a seguir la historia con Dragon Ball Super, no? La historia no termina y todavía otras generaciones van a poder seguir disfrutándola, pero vamos a dejar de mirar al futuro y al presente, vamos a mirar al pasado en aquella época en la que nació Bola de Dragón. Oh, qué tierno, ¿no? Bueno, aquí va un poco la historia, ¿no? Estaba el señor Akira Toriyama, posiblemente uno de los mangacos más reconocidos y alabados debido a la creación de esta obra. También ha tenido otras muy buenas y también populares, como por ejemplo Doctor Slum, o sea, la de Arale, que, bueno, también tiene un nivel de popularidad en el mundo manganime muy alto. Pues se plantó para crear una obra, ¿no? Que iba a ser como una serie de aventuras sobre una chica que se aliaba con una especie de niño mono, ¿no? Un niño mono iría a buscar unos elementos fantásticos llamados las bolas de dragón, ¿no? Entonces, sustentándose un poco la leyenda esta de reúne ciertos elementos y te darán un deseo o un poder, que si frota la lámpara, que si no sé qué, pues bueno, dijo, va a crear siete esferas como de una especie de cristal de ámbar naranja y que si las juntas, pues puedes tener todo el poder del mundo porque se te concederán deseos, ¿no? Entonces, bola de dragón, así se llamó, porque eran las Dragon Balls, ¿no? Las bolas de dragón. Entonces, cada una tenía una estrellita y, bueno, juntas, pues tenían esa capacidad. Entonces, básicamente, la serie giraba en torno a ella, pero ojo porque Dragon Ball experimentó muchos cambios, muchos cambios, muchos cambios. Bueno, hoy sinceramente os voy a hablar de bola de dragón, es decir, de cuando Goku es niño, ¿no? Mayormente. Es decir, de cómo empezó todo, la semilla de toda Dragon Ball, ¿no? Y ya mañana, bueno, el próximo día, os hablaré de realmente el plato importante, ¿no? Porque esto es el entrante, que es bola de dragón Z, o sea, lo más realmente popular y lo que más triunfó de bola de dragón y lo que más nos gusta a los fans de bola de dragón y lo mejor de bola de dragón, o sea, bola de dragón Z. También os hablaré de GT, os hablaré de algunas de las ovas, no de todas, pero sí de las importantes. Estoy seguro que haré la de Bardock, porque es de las mejores, la de un futuro diferente. Estas dos argumentalmente, además, son mucho más adultas y maduras que gran parte del contenido que tenemos en la serie. Y no son tanto filler, porque además amplían la historia del universo de Dragon Ball. Luego también que la de Broly, porque también Broly pues tuvo mucho peso, se hizo muy popular. O la de Hildegrán, ¿no? ¿Por qué no? Pero creo que hasta ahí, no mucho más, porque ya irte a las de Cooler o a las de Pojak, son como más por el show de la pelea y no son bienos que tampoco trasciendan demasiado, ya me entendéis, ¿no? A la de Dragon Ball Super, sinceramente no. No la estoy siguiendo, no me llama... Parecerá tópico incluso, como que en contra del espíritu artístico que yo tengo, pero ya creo que estoy un poco mayor para Bola de Dragón. No sé, o sea, me gustan los shonen aún en día, o sea, años después, siendo más mayorcito ya con pelos en los huevos, hablando claro, he visto Fullmetal, ¿no? Fullmetal Alchemist y tal, y me han gustado, pero... Joder, no sé, yo es que ya creo que ya la cosa tuvo que terminar con Dragon Ball Z, ya ni GT me gustó, yo creo que casi todos opinamos lo mismo, o sea, imaginaos esto, ¿no? Y ojo, hay gente que me dice, no, es que argumentamente hasta hacen algunas cosas que dicen, bueno, sí, 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 sí. Que Super Saiyan dio Super Saiyan, ya es como ya lo último que teníais por ver, ¿no? Eso sí, os hablaré de la Batalla de los Dioses, ¿no? Eso sí, que esa sí que la vi, ¿no? Bueno, bueno, volviendo al tema, hoy vamos a hablar de la serie como empezó, ¿no? Lleva años en publicación y llegó Bola de Dragón, y bueno, Toriyama se hizo de oro, esta obra se hizo conocidísima, súper popular, el shonen por excelencia, y muchas de las cosas que hizo Bola de Dragón la imitaron muchos de los grandes shonen que venían después. No voy a decir que como que sentó las bases, pero en gran parte sí que creó muchas cosas, y muchos prototipos de personaje, de situación, se tuvieron en cuenta para muchas otras obras, ¿no? Sin llegar al plagio, obviamente, pero con la misma intención, con la misma dirección, porque funcionó, y realmente Toriyama fue un genio en saber llevar su obra. O sea, no es que realmente creara la obra y la de original, sino que la supo transmutar, porque la serie empezó de una forma y acabó de otra radicalmente opuesta. Toriyama la hizo derivar en pos de que vendiera mejor y de hacer crecer más la historia, ¿no? Hacerla madurar un poquito, aunque tuviera ese toque infantil y tal, ¿no? Entonces vayamos por partes. Toriyama, como ya digo, tiró el diseño del niño mono, porque sería muy difícil desarrollarlo, así lo dijo. Y bueno, creó, por el amor de Dios, uno de los personajes más queridos del mundo manga, que es Goku, ¿no? Goku, un niño que tenía una cola de mono, y que llegó de un planeta extraño, no recuerdo de dónde y cómo, del espacio. Lo adoptó un humano llamado Gohan, el abuelo Gohan, y pocos años después conocería a una chica que se convertiría en su mejor amiga, ¿no? Que es Bulma. Y entonces junto con ella emprendería un viaje para ir a buscar a las bolas de dragón, y entonces se irían incluyendo ahí, se irían al grupo, otros personajes como Yamcha, ¿no? Como Krilin, luego aparecerían pues Tenshian, Chao, o sea, algunos se enfrentarían a ellos y luego se alianían a ellos, ¿no? Más adelante, Piccolo, Vegetta son otros ejemplos, ¿no? Pero eso ya en Dragon Ball Z. Y bueno, ya veis que este prototipo dirán, joder, ¿qué repetió, no? No, repetió, no, lo parió Bola de Dragón prácticamente todo, ¿no? Y vuelvo a decir que Dragon Ball, que tiene 150 y pico episodios, ¿no? Si no recuerdo mal, realmente no es tan deslumbrante. O sea, tú ves Bola de Dragón y dices, meh. O sea, es una obra que tiene un valor histórico importantísimo, un valor mangaka otaku importantísimo, pero que tú lo analizas ya con un ojo crítico un poco más desarrollado y dices, bueno, tampoco es para cagarse. También tengo que decir que igual puede que juegue un poco en contra del que el paso del tiempo haya hecho, que se haya hecho tan popular la fórmula de Dola de Dragón, que desgraciadamente la que tiene, aunque sea la original, te parezca repetida, ¿no? Pero, nada, yo digo que realmente también a nivel general la serie no es tan despuntante, no es tan redonda. Pero sí que se tiene que decir que es una gran serie a mucha honra, o sea, el puesto que tiene como el Shonen más grande de la historia o el manga mini más grande de la historia lo tiene yo creo que muy merecido, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, repito, que Naruto muy bien, que Blitz no sé cuánto, que One Piece aquello, pero en general, en términos generales, creo que tiene merecida su fama. Ojo, también tiene mucha sobrevaloración, ¿vale? Pero, en términos generales, es una genial obra, es decir, hay que ver más allá de las hostias y de las bromas infantiles. Tiene muchos valores detrás de la serie. Y te hace sentir, te lleva por sitios increíbles al espacio, los ataques de energía, las peleas cuerpo a cuerpo, el aspecto de los seres, ¿no? Porque todos son humanos. Y esa especie de tierra ficticia que crea, ¿no? Tiene un encanto, todos los matices, Toriyama hizo un universo, vamos, el universo mangaka equiparable al de WoW de los videojuegos o al del Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? Así de claro, ¿no? Bueno, quizá no tan extenso ni tan tal, porque es una historia más o menos infantil, o teen, sobre todo si me ha mostrado un bolceta. Pero vaya, con un montón de virtudes. Creo personajes carismáticos, creo elementos que crearon escuela, que se han convertido en todo un ícono de generaciones enteras, la banda sonora es impresionantemente bella, la animación para su época está muy bien, en drama bolceta mejoró muchísimo, luego se han hecho muchos remasters y reediciones, ¿no? Con mejores calidad y efectos. Pero vaya, que sí, que en algunos momentos tenía cazapos de dibujito y tal, pero bueno, es el encanto propio de la época, yo también. Yo creo que había un trabajo detrás muy laborioso para hacer esas peleas, esas hostias, y bueno, cuando venían los ataques de energía y tal, todos flipábamos, ¿no? Luego también teníamos las obras y las películas, que eran como una especie de compacto, una cápsula mucho más intensa de acción y tal, porque menos tiempo contaba más y se centraba más en la acción, en el show, en dar un poquito lo que la serie a veces tardaba más en darte. Y bueno, sí, también tenemos que crecer que es una serie que tiene mucho filler, mucho relleno, episodios que sobran y las peleas duran una puta eternidad. Bueno, comparable a la broma de los putos chutes de Oliver y Benji, nunca terminaban de cruzar el campo, el campo era más largo que su puta madre en hoverboard. O sea, que también pasa, ¿no? Que para pegarse dos hostias están media hora discutiendo, dos puñetazos y media hora discutiendo y así nos va. Pero bueno, en general es una película, hay unas jodas, es una serie que forma parte de mi infancia. Dragon Ball realmente no la he visto muchas veces, puede que uno o dos. Dragon Ball Z sí, Dragon Ball Z la he visto, y mirad que es larga dos, tres, cuatro, cinco veces tal cual. O sea, es que la reponían en televisión y era en plan de, otra vez, cada mañana, otra vez, otra vez, otra vez. GT también la he visto dos, tres veces. No sé, es algo increíble. Y bueno, Toriyama desarrolló el personaje, creó esa tierra donde, bueno, hay como una moneda unitaria que es el Zeny, que es equiparable a un Yen, ¿no? Obviamente lo japonizó todo, lo naponizó todo. La lengua unitaria es el japonés. Además los enigras también hablan japonés. Hay como una especie como de rey del mundo. Parece un poco tonto, pero es así. Y bueno, por ahí van los llamados Guerrero Z más adelante. No voy a extender mucho con la de Dragon Ball, porque realmente es más rasita, ¿no? Es como el tema de los torneos, las artes marciales, los graciosos enemigos que aparecen, los valores que inculca. Tiene momentos preciosos la serie que también te emociona, te acelerar. Y bueno, luego ya para el final de Dragon Ball, porque claro, a ver, Dragon Ball es Dragon Ball, ¿vale? O sea, empieza cuando Goku es niño y acaba con Goku adulto ya, al final Dragon Ball Z, después de Majin Buu, ¿no? Claro, ahí fue en el manga todo... Fue en el anime, como que se dividió en varias series, ¿no? Entonces por eso también diferenciamos. Pero si realmente os fijáis, para el final de la temporada de Dragon Ball, ya Goku es adulto, y empezamos a ver ya matices, lo que sería Dragon Ball Z a nivel de violencia, de acción, de madurez, ¿no? La batalla con Piccolo, es legendaria, ¿no? Con Piccolo Junior, quiero decir. Y es uno de los mayores ejemplos de esto que digo. Y ahí podemos ver cómo Toriyama hizo avanzar la historia en ese sentido. Porque Toriyama al principio, hizo al personaje de Goku, inocente, bueno, puro, bondadoso, un niño realmente. Y cuando Goku crece, realmente, aun siendo padre luego de dos hijos, sigue siendo un poco niño, inocentón y tal, aunque es un arduo guerrero, ¿no? Tiene sangre de guerrero dentro de sí, ¿por qué? Lo sabríamos más adelante. La gran sorpresa que es el juego para Dragon Ball Z fue, para mí, brillante. Y sí, repito que los mejores momentos, los grandes momentos, siguen estando en Dragon Ball Z, con permiso de la batalla final de Piccolo Junior con Goku en Dragon Ball. Bueno, creo que ese personaje tonto horror y tal, y realmente a los lectores no les gustaba, decían, joder, ¿por qué personaje tiene que ser así? Tanta tontería, tanta broma, tanto chiste. Y Toriyama se mantuvo en su estrés y dijo, no, 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 esto tiene que ser así, Goku tiene que ser así. Y al final se ganó el cañón de todo, se ha convertido en una de las figuras más queridas del mundo manga-anime y es uno de los mejores personajes de Dragon Ball, más allá de por qué sea el protagonista, ¿no? Es entrañable, carismático, simpático, es el buenazo por excelencia, ¿no? Aquel buen tipo que, que tanto admiras y respetas, pero cuando se tiene que poner serio dramático, lo, lo es, ¿no? Y, al margen de eso, pues como que, se mantuvo en algunas cosas, otras se las modificó. La historia iba a estar como llevada a derroteros más infantiles, iba a ser más de la broma, más de tonterías, que tenía muchas cosas, ¿no? Pero luego la, la, la enfocó más en la violencia y la acción, porque es lo que realmente quería ver la gente, la hizo más rentable comercialmente y perdió el espíritu infantil hoy un poquito, sin dejar de tener esos momentos, obviamente, sobre todo en el anime, con muchos capítulos filler. Y bueno, el resultado fue favorable, porque Dragon Ball Z, que es la máxima exposición de esto, de la acción y la violencia que digo, es la que mejor ha funcionado, es la más recordada de toda la historia de Bola de Dragón. O sea, las cosas claras y el chocolate espeso, tiene elementos buenos, tiene elementos malos, que es el filler, que es la animación, que es el argumento, pero en general, nadie creo que puede decir que es una mala obra para nada. Puede que no te guste, puede que no sea de tu agrado, puede que creas que la gente le debe demasiado, o que te enfades demasiado porque la suele valoran, pero créeme, los valores están ahí, y yo cuando Bola de Dragón, me quedo en sí misma de mi infancia, recuerdo tantos momentos, tantas cosas, tantas chorradas pervertidas también, ojo que el anime llegó con mucha censura, a Latinoamérica, a España, a Estados Unidos, escenas ya que ni se doblaban, por el contenido sexual, por la violencia, bueno, por la violencia aquí no tanto, eso fue ya más en Dragon Ball Z, pero aquí ya digo, la película, la serie no deja de tener repuntes duros, y momentos crueles, momentos que te hacen llorar, que te emocionan, que te enlizan la piel, y eso dice mucho de esta gran, gran, gran serie, ojo, el buen review va a ser el de Dragon Ball Z, pero de momento os digo que Bola de Dragón a secas, para mí es una obra de notable, que debería verse sí o sí, es larga, pero joder, es que es como el referente más grande, seguramente te puedas nutrir mucho más de ver Bola de Dragón, que ver cuatro o cinco animes panchurreros del montón actualmente, y sinceramente es una obra que me encanta y me enamora, y bueno, que hay que ver sí o sí, pero realmente reitero, el buen contenido lo tendréis en el review de Dragon Ball Z, que ese es el plato principal, sin más, lo dejo por aquí, y nos vemos pronto con el review de Bola de Dragón Z, vamos allá, gracias.